Bueno chavales, ¿qué tal? Espero que estéis todos bien. Yo os traigo hoy un nuevo vídeo al canal y es sobre la versión de PUBG que han sacado para móvil. Es la versión Lightspeed y bueno, la verdad es que el juego me ha sorprendido gratamente. Me parece que han hecho un buen trabajo de optimización sobre este juego. Y que bueno, que si lo tenéis para PC o para Xbox, 100% recomendable que lo descarguéis para el móvil para probarlo. Porque la verdad es que es un buen vicio y es un buen juego. Vale, nada, lo primero es ir a este menú. Puedes meterte como West o como Facebook. Yo lo meto por West porque no tengo Facebook. Y nada, pincháis, tardo un poco en cargar. Supongo que será dependiendo del móvil que tengáis. Yo tengo un móvil bastante bajo, no creo que sea ni de gama media, más bien de gama baja. Es el, por si lo queréis saber, el BQ Aquarius U2. Me costó 170 euros. Bueno, tíos, no sé. A ver, os traigo un poco este vídeo para que veáis mi configuración en el juego. Y un poco como las diferencias que tiene con el bug de PC. Que son unas cuantas, pero bueno, a ver, vamos a por ello. Configuración es lo primero que os voy a enseñar. Es el engranaje aquí a la derecha. El Crosshair Corral, que es el punto de mira, lo tengo en blanco. El Eye Massage lo tengo activado, ya que en este juego es un poco más difícil apuntar, ya que usas los dedos en la pantalla. El Healing Pram lo tengo activado también. El botón de disparar lo tengo siempre en el dado izquierdo y en el derecho. Giroscopio desactivado. Pickfire no sé qué es, pero lo tengo desactivado. Gráficos, algo muy importante según el teléfono que tengáis. Yo lo tengo en medio y los gráficos en smooth. O sea, mi teléfono es muy malo, ya os digo. Yo si tuviera, por ejemplo, un iPhone S, o el teléfono que tenía antes, que era un Huawei, un P9, pues jugaría en high y tendría los gráficos en HD mínimo. Porque te digo que con la versión que tengo y ahora como estoy jugando, a veces es muy difícil ver a la peña, ya que a veces hay como 4 píxeles moviéndose. Los siguientes son los controles, que lo he dejado en el primero. Que es, pues no sé, pues el lane para apuntar arriba, que es el botón de apuntar, el de disparar a la derecha. Nada, eso es más que nada para subir o bajar los controles. Los vehículos los tengo igual, el más sencillo, el de la izquierda del todo, que es hacia arriba, hacia abajo, izquierda y derecha. La sensibilidad sí que me la toca un poco. Lo he subido un poquito. El Noscope a 105, que sería como mover al muñeco por la pantalla. Cuando apuntas, pues al 33, cuando apuntas con la por 8 a la 11, por la por 4 a la 14. Mira, que por cierto, me voy a subir la por 4. Me la voy a subir a 20. A 20. 26. Y nada. El pick up escala de coger, pues por ejemplo, cuando pasas por encima de unos objetos para coger, el juego automáticamente te los coge. Y si ve que ya los tienes guardados en la mochila, pues te deja como que los selecciones. O sea, yo normalmente lo miro todo y pues elijo, por ejemplo, munición o vendas o cosas que me hacen falta. El audio lo he dejado tal y como está. He bajado el nube con la música. Y el lenguaje lo puedes poner en inglés o en chino, y lo tengo en inglés. La versión esta es la Lightspeed, como os he dicho antes, que es la versión buena, porque sacaron dos. Como una que era muy pocha y la Lightspeed. Ya han optimizado la Lightspeed y es la que podéis descargaros en Playstation Store o supongo que en la tienda de Mac. Os dejaré el enlace a cada una en la descripción. Y os recomiendo que os bajéis el juego, porque yo, no sé, sinceramente, la primera partida que me eché, gané y maté a 9, ¿sabes? La primera partida que me eché, que no estaba ni en casa, estaba por ahí. Y he llegado a matar a 16 en una partida, ¿sabes? He ganado solo una, pero he jugado a 3 o 4. Y está muy guapo. También es lo que podéis jugar en Squads, en Duo, en Solo. Podéis hablar con la peña, mediante chat o con el micro o los auriculares. ¿Qué más os puedo enseñar? Servidores, pues está en Norteamérica, Europa y Asia, que es increíble, tío. El puto juego que han sacado para los móviles. El ranking, que es el que tengo yo. He jugado 2 horas y 18 minutos ya, ¿eh? Eh, espérate, en Europa, vale. Eh, total ranking 1440, sube al kill rating, bueno, supongo, kill rating, te dirá cuánta peña ha matado. Most kills 16, que es lo que os decía, y he matado a 44. Que es que no empecé eso ni lo lía en 3 partidas, ¿sabes? Eh, han puesto una cosa que está muy guapa, que es los supplies estos. Bueno, estos son como los de los juegos que empiezas desde 720 y se va incrementando como de doble hasta que creo que llegas a 12.000 y ya no puedes comprar más esa semana. Pero os quería enseñar esto, las misiones. Por ejemplo, treasure lag. Open a supply crate from an AKB drop ons. Entonces, lo doy, como que ya lo tengo, y me dan experiencia y las estrellas rojas que no se ocuparán. Entonces, ahora mismo me voy a esperar, pero el de 30 lo puedo coger. No es que no lo sabía, se va recargando. 30, 60, 90, 120 y 150 en la parte de arriba. Cuando llegas a 150 es como que te dan mejores beneficios, ¿sabes? Aquí tengo los que he completado, que son bastantes ya. Tienes también misiones diarias. Bueno, que son estas, perdón. Eventos, que también te dan cosas y los completas. Bueno, usa Facebook o Twitter para enseñar tus resultados. Como no tengo Facebook ni Twitter, pues no he podido. Completa 3 matchs, que ya lo he hecho. Le doy a... Ah, no, vale, he hecho ya la anterior. Tengo que hacerlo otra vez. Y de los 7, desde ahí, pues me conecté el primer día. Según, tercero. El cuarto todavía no, que lo tengo desde el jueves. Y poquito más que deciros, tío. Voy a hacer algún gameplay para subir al canal. A ver si ganan alguna partida así épica. Porque la que gané, la primera, no la tengo grabada. Me he bajado una aplicación que también quiero hacer un vídeo para enseñaros que aplicación uso para grabar pantalla del móvil. Que la verdad está de puta madre. Y poquito más que deciros, tío. El juego está muy bien. Os recomiendo que lo bajéis. Y eso, tíos. No sé. Un saludo a todos. Nos vemos pronto. Y a cuidarse. Hasta luego, peña.